Hola y bienvenidos a Discoveryland durante la temporada de la fuerza, donde el lado oscuro y el de la luz se encuentran. Discoveryland es la tierra de los visionarios, pudiendo ser de la antigüedad, el renacimiento, la belle époque o contemporáneos. Visionarios contemporáneos como George Lucas, que estuvo en la inauguración de Disneyland en California el 17 de julio de 1955. Cuando Star Wars se estrenó en 1977, revolucionó las películas de ciencia ficción y 10 años más tarde, las fuerzas creativas de George Lucas y Walt Disney Imagineering se unieron para crear una experiencia de Star Wars inmersiva. Star Tours. Hoy en día en Disneyland París tenemos diversas formas de vernos inmersos en el universo de Star Wars. El X-Wing, encima del tejado de Starport, muestra la presencia de un miembro de la Alianza Rebelde en Discoveryland. Darth Vader ha venido en persona para inspeccionar a todos los pasajeros en esta parte de la galaxia. La batalla de Jakku marcó la prematura caída del imperio y la puedes revivir en Hyperspace Mountain. Star Tours todavía existe, por supuesto, pero ahora la aventura es en 3D y varios viajes están disponibles a bordo de los Starspeeders. Puedes visitar multitud de planetas y conocer varios personajes de Star Wars pudiendo ir del episodio 1 al 8, aunque el viaje es elegido aleatoriamente, cuando tomas asiento en tu nave. Nadie puede predecir dónde vas a ir o a quién vas a ver. Para acceder al Starspeeder, pasas a través de un astropuerto con varios espacios que permiten a los imaginieros meterte en esta historia intergaláctica. Observa cómo la primera sala está estratégicamente iluminada para acostumbrar a tus ojos a la oscuridad. La segunda sala muestra a tu nave, el Starspeeder 1000, en compañía de los personajes presentes en toda la saga, R2-D2, el astronavegador y C-3PO, tu inesperado piloto. La última sala tiene muchas cosas pasando a la vez y si prestas atención verás señales y guiños a Disney, Pixar y Lucasfilm, además de ver que Stormtrooper están invadiendo el astropuerto. Incluso StarTrader es parte de la aventura. La parte delantera de un Starspeeder se puede ver en la fachada exterior y dentro puedes ver la parte de atrás de la nave y sus reactores. Finalmente, si te gustan los detalles escondidos, la vegetación que lo rodea representa el bien y el mal. Los troncos blancos nos recuerdan a la armadura de los Stormtroopers y los arbustos representan el sabre láser Jedi. Vuelta a la Tierra para el próximo episodio. Aquí hay una pista sobre la historia que os contaré. Hasta luego y que la fuerza te acompañe. Gracias. 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 Gracias.